La administración municipal autorizó un nuevo incremento en las tarifas de taxis que prestan servicio en Medellín. Las reacciones de taxistas y pasajeros, como es lógico, no se hicieron esperar. Mientras, para algunos el incremento de 200 pesos en la carrera mínima es justo y hasta necesario. Para otros, los 4.600 pesos que costará la carrera mínima hará que la demanda disminuya con el consabido detrimento de la economía. Para el próximo lunes está anunciado el incremento en las tarifas para los 19.500 taxis de Medellín. La carrera mínima se fijó en 4.600 pesos, el banderazo en 2.600 y la tarifa al aeropuerto José María Córdoba quedó en 59.000, incluido el pago del peaje. Sin embargo, algunos taxistas y pasajeros consideran que la medida afecta lo que más les duele a los ciudadanos, el bolsillo. Nosotros venimos insistiéndole al señor alcalde que no suba las tarifas, pues eso permite que el trabajo se ponga más duro. Me tocaría cogerlo únicamente así en una necesidad que esté muy necesitada, el resto andaría en bus o en buseta. Pero para otros, el incremento se había demorado. Me parece bien que el combustible sube cada rato. Me parece que el servicio que ellos prestan es un servicio bueno, hay mucha competencia y me parece como muy justo. Para empezar a cobrar el incremento se deberán calibrar los taxímetros y portar el adhesivo con el nuevo valor en un lugar visible.